hola amigos de canal de tiro libre hoy día estamos aquí con un amigo especial un jugador que dejó bastante huella aquí en perú jugador que disputó mundial que ha jugado en varias partes del continente o sea del mundo entonces te le apresenta a ustedes luis fernando sanitama un gusto muchas gracias por aceptar nuestra invitación y un placer tener a esta entrevista contigo hola marquinhos qué gusto para mí también es poder saludarte al tiempo después de la última posibilidad de estar en lima junto a ti en un homenaje alianza realmente me pone muy contento poder saludar a ti saludar a todos los fans del programa de tiro libre y bueno sin duda enviarles un fuerte abrazo a todos ustedes y un aliento importante en este momento difícil que estamos viviendo pero lo más importante es que podemos seguir compartiendo y cuidando de cada uno de nosotros tú has nacido en qué ciudad de ecuador y cuenta eso su inicio dónde fue que empezaste a jugar quién te llevó así nos cuenta perfecto sí bueno yo soy de una ciudad al sur de ecuador que se llama loja tuve la oportunidad de estar en loja hasta los 13 años a los 13 años tenía un tío que jugaba al fútbol y él fue el que me inculcó mucho en este deporte él era el que me llevaba a los fines de semana al parque a jugar y y me decía que tenía que jugar en equipos importantes y bueno a partir de ahí crecí con esa afición a los 13 años tomé la decisión de de salir de mi ciudad de loja para buscar suerte acá en quito en la capital de ecuador ya que acá habían más equipos de de fútbol profesional entonces tuve la oportunidad con mi mejor amigo de armar maletas y venir a aprobarnos acá a al deportivo quito y comenzó nuestra historia a partir de los 13 años ya para 14 ingresamos a las formativas y comenzamos todo el periplo de formativas de juveniles hasta ir quemando etapas y poder llegar al equipo de primera o sea tú iniciaste ahí y en quito y ha sido el primer club que tú has profesionalizado o no sí sí de hecho cumplí la etapa de formación como se dice a nivel de divisiones formativas desde los 13 hasta los 17 años a los 17 años pues tuve la oportunidad ya de debutar y bueno de ahí ya consolidarme como profesional desde los 17 hasta hasta los buenos los 19 que tengo la primera experiencia de poder ir al alianza lima con esa edad y poder tener la oportunidad de junto a valdión de de sumarme a alianza lima en dos mil dos mil cuatro dos mil cuatro ahí tienes alguna tienes alguna anécdota ahí en este este club que tú iniciado o sea tiene compañeros seguramente serán tus amigos hasta ahora porque se se va a otros clubes pero se mantiene la amistad no es cierto y hay alguna anécdota ahí tuya que nos puede contar sí hay muchísimas realmente para ser la primera experiencia internacional fue una 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 convivencia una vivencia formidable me acuerdo mucho la primera la primera vez la oportunidad que tuvimos de de llegar a lima con valdión nuestro primer entrenamiento todos los chicos pues han sabido hacer el famoso eh agasajo la bienvenida no que que lo hacen todos y y bueno ahí eh tuve la oportunidad de compartir camerinos con bueno con jayo con pepe soto con lea butrón flavio maestri ochese y bueno dentro de las anécdotas está primero la bienvenida porque nos ocurre algo bastante gracioso eh nos dicen bueno ustedes acá les vamos a dar la bienvenida y y vamos ahora a a que se peguen una leche de tigre qué es eso cuando llegamos leche de tigre pero qué es leche de tigre y ellos no sabrán lo que es leche de tigre no entonces comenzaron a decir es leche de tigre es de tigre de un tigre le sacamos de un tigre para darle y sacarlos a los extranjeros y claro comenzaron toditos sí sí es eso es eso y toditos claro obviamente yo asustado valdión asustado porque decían cómo vamos a tomar una leche de tigre creídos de que era de que era leche de tigre y bueno después llegamos ahí a a barrunto me acuerda barrunto me parece que es el sí mi barrunto sí mi barrunto y y nada y el el chef asustado nos vio asustados y obviamente gran amigo ahí él nos explicó que cómo se preparaba y que era lo lo que hacíamos y y bueno ahí todo fue ya más más ligero y ahora nos encantó de ahí nos encantó la la comida peruana eso como anécdota de bienvenida y bueno y lo otro fue que nuestra primera concentración porque llegamos un lunes y el viernes ya concentramos para jugar un partido fue que estábamos con valdión en la mesa de los más digamos los más grandes en el sentido de que se fue de casualidad porque éramos nuevos nos dieron la bienvenida a hayo soto el chese flavio y estaba gustado costas y y bueno comenzamos a cenar y prenden la televisión y no prende prende que ya va a dar magali tv ya va a dar magali tv pero qué es eso no vas a ver vas a ver total empezamos a ver el programa y comenzaban las típicas adelantos de que como ustedes les tenemos el ampai de un jugador de alianza lima y toditos se quedaron viendo así en la mesa quién fue quién es quién es quién es quién es obviamente pasaba el programa pasaba el programa y nadie sabía quién era nadie sabía y nosotros pero qué es magali tv no no vas a ver lo que es este es un programa que no te deja en paz entonces comenzamos a comenzamos a esperar a ver quién era el jugador de alianza que lo habían filmado y bueno era nuestra primera concentración y cuando comienza a salir el vídeo y sale el vídeo y hoy chese y hoy chese la puta madre perdón la palabra y con quién salió de la concentración se fue corriendo y tú dices pero qué pasó y comenzamos a ver el vídeo y claro te imaginarás fue un impacto para nosotros lo que decimos pero acá no respetan a la vida privada la vida sí hasta el público hasta hoy hasta hoy está este magali está haciendo ahí tratando de buscar ahí a la gente por eso que ahora todos están bastante tranquilos claro entonces así no recibió lima y alianza para nosotros especialmente era algo muy muy diferente porque acá en ecuador bueno ahora ya pero en ese en ese tiempo no había muchos programas de farándula que te sigan o que te hagan vídeos bueno pa y como le dicen allá y fue algo que nos impresionó y que nos recibió estando en alianza ya escúchame luis este este ha sido tu primer club desde que venía de ecuador es ha sido alianza perú sí 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 fue mi primer club después de digamos debutar profesionalmente a los 17 y a los 19 mi primera experiencia internacional con sí porque porque tú llegas este y ya sale campeón no sí la verdad que llegamos en un momento difícil el equipo estaba me acuerdo habían 14 equipos del equipo estaba en decimotercer lugar había quedado primero segundo en la primera etapa pero en la segunda había sido una campaña muy mala y faltaba la rueda de revanchas y bueno ahí llegamos nosotros y teníamos que entrar entre los seis primeros para poder tener la opción de pelear el campeonato la apertura lo había ganado alianza y bueno fuimos remando remando y terminamos prácticamente casi segundos terminamos y pudimos jugar en la final con cristal y bueno ahí la final la ganamos en penales mira cómo es no que que estrella tuya no este de venir o sea alianza y primer año ya salí campeón entonces eso este meritorio no el trabajo de todo el equipo todo pero con suerte que tú llegas a un momento decisivo y bueno se logra salir campeón o sea claro fue yo digo fue una una linda experiencia porque aparte llegamos al momento justo también bueno en ese en esas anécdotas que tenemos la primera semana de entrenamientos llegó toda la barra a meterle presión al equipo y claro nosotros alianza no conocíamos no sabíamos que era gente brava y llegó y claro llegaron como 30 al entrenamiento rompieron las puertas y claro obviamente tuvieron que salir los referentes un poco a calmar la cosa ya defender al grupo pero pero imagínate llegar así ver esa semana tener esa presión no hemos venido a un equipo así nomás tenemos que poner mucho de cada uno de nosotros para levantar esto y bueno gracias a dios se lo levantó y como y como lo mencionaste al llegar a un equipo grande como alianza y quedar campeón es algo espectacular y la verdad que la puerta se abre y bueno yo creo que eso es reconocimiento de la gente no y bueno alianza la barra del comando sur siempre ha sido así yo también tuve en mis años pasados una experiencia con eso pero es que ellos son tan tan así fanáticos que bueno momentos malos o bueno como todos los grandes no los equipos grandes siempre la luis fernando aquí hay unas preguntas de internauta ya daniel álvaro alguna vez pudo regresar a la alianza bueno si realmente tuve la oportunidad de yo fui en primera mi primera experiencia fue en el 2004 con valdión donde salimos campeones y de ahí regreso el 2007 para igual para el último último semestre de la temporada también no había alianza no había tenido una buena primera parte la segunda llegué junto a algunos extranjeros y estaba el profe aguirre me acuerdo el uruguayo no nos no nos fue bien los primeros partidos de esa segunda etapa y de ahí salió y llegó el profe arrué ahí levantó el equipo levantó llegamos hasta los últimos tres partidos de la etapa con posibilidades de de pelear el título pero pero bueno no nos alcanzó teníamos que llegar primeros y me parece llegamos terceros el boloñese había llegado primero y quedó campeón el cristal quedó campeón me parece y y bueno esa fue mi segunda experiencia ya después siempre hubo también la posibilidad de regresar conversaciones me llevo muy bien con la gente que en ese momento estaba dirigiendo al club pero pero bueno ya fue más un poco más difícil porque después de eso ya regresé a deportivo quito quedamos campeones yo estaba préstamo del fútbol mexicano entonces no era tan fácil volver pero pero siempre con el cariño al equipo no escúchame no está bien y ahora él sigue o sea y dice y que gol más recuerda por su paso en alianza hay algún gol que tú te acuerdas que ha sido importante para ti si justo cuando el primer gol de alianza para mí es el más el más bonito que tuve la oportunidad de hacerlo y justamente fue en un partido importante ante cristal en el estadio nacional había había estábamos un partido muy bravo durísimo los dos equipos estaban peleando ahí arriba y y bueno íbamos uno a uno faltando diez minutos casi recibo la pelota al borde del área y de manco y un pase y bueno me perfilo y le pego con una con un efecto bastante bastante fuerte y se pudo se pudo clavar en el ángulo y obviamente el estadio había mucha gente y fue uno de los goles bueno después hice algunos más pero creo que ese es uno de los más recordados personalmente bueno eso eso ha sido la pregunta de daniel álvarez ahora viene carlos te quiere primero saludar y que nos cuentes anécdotas bravas una que elija él que seas tú y una del clásico ante la u si hay alguna anécdota básico que tú has vivido bueno gracias por la pregunta sí digamos una anécdota que elija en alianza bueno hay muchísimas pero una de las más importantes tiene que ver con con obviamente la nuestra llegada para nosotros como chicos jóvenes Valdeon tenía 21 yo 19 después de lo que pasó de la bienvenida de lo que pasó con el odio del chese y todo nosotros como que tuvimos un teníamos mucho temor de de salir no de salir y bueno recuerdo muy bien como éramos junto a Valdeon vivíamos en el mismo departamento porque decidimos hacerlo así para adaptarnos mejor recibimos una llamada a la segunda semana de estar en alianza y bueno contesta y en el teléfono del departamento y dicen sabe que le hablamos de la policía nacional de Perú y bueno ustedes han ingresado al país con pasaportes falsificados así que estamos llegando a su domicilio porque han cometido un delito y van a tener que ser detenidos pues claro Valdeon y nosotros que dicen como puede ser si nuestro pasaporte es original y todo está bien y todo y claro nosotros asustados y total llegó la llegó ahí un sonido de la patrulla todo ahí abajo del edificio y dijimos ya está nos metieron peso total había sido un un programa de de radio en lo cual nos estaba haciendo una la bienvenida también una broma una broma bajamos la policía la policía mejor dicho subió abrió la puerta y claro nosotros dijimos pero aquí están nuestros pasaportes y claro el policía no aguantó la cara que nos vio y nos dijo que simplemente era una broma y que una radio nos había hecho la broma eso como una anécdota también más graciosa y bueno los clásicos siempre fueron muy peleados en todo sentido lo habíamos vivido durante todo el año en los partidos que tuvimos la oportunidad me acuerdo que bueno en lo personal nos fue bien en todos los clásicos habíamos ganado en el nacional habíamos tenido la oportunidad de de ganar también en el de matute pero bueno en el caso particular como anécdota que me sucedió fue que estábamos concentrados para el clásico contra la U ya en la parte final de la segunda segunda etapa ya para pelear el título y bueno y agarro estaba en el almuerzo y me comienza a doler el estómago horrible horrible digo bueno claro todos los chicos es el cagazo es el cagazo digo no no en serio chicos me duele horrible me duele horrible el doctor le digo dog me duele me dice tómate esta pastilla bueno me fui ni almorcé me acosté a dormir y dormí creo que tres horas me levanto y me seguía doliendo aún más fuertísimo entonces yo yo compartía la habitación con Hayo y le digo Hayo no aguanto le digo no aguanto dile al dog que no aguanto Hayo le llama al doctor y le dice no no Sari está está liquidado cuando el doctor me ve y me ve que ya estaba pálido con dolor horrible del estómago y claro me dice se preocupe me llevó al hospital y dice no vamos a la clínica en la clínica me hacen unos exámenes ya no aguantaba apendicipis al otro día jugábamos entonces me tocó me tocó en ese momento me operaron en mi primera operación se puede decir que dejé un apéndice en Lima y bueno no pude jugar el partido al siguiente día por suerte ganamos 1-0 pero pero bueno fue algo que siempre lo recuerdo porque de ahí no tenía muchas ganas de jugar ahí en Matute el clásico y bueno no pude por una apéndice seguro no eso este la salud está en primero no pero son cosas que pasa que uno no está este no esperando no tú has ido a de Perú tú has ido a México de frente o ahí de otro lado no bueno después de quedar campeón en el 2004 con alianza regreso a mi país juego la temporada 2005 porque yo estaba préstamo mis derechos deportivos eran de deportivo Quito entonces regreso a jugar el 2005 y la mitad del primer semestre del 2016 y después de eso voy al mundial de Alemania 2006 y claro al regreso del mundial ya me voy para México a jugar a Tigres de Monterrey y escúchame y cómo ha sido tu experiencia ahí en el fútbol mexicano tú llegas primero a Tigres ¿no? sí bueno Tigres después del mundial de Alemania Tigres me compra la verdad que a nivel personal ese primer año en Tigres fue muy bueno a nivel de equipo no logramos obviamente ser campeón Tigres es un equipo de los grandes allá y siempre te va a exigir el campeonato quedamos terceros en el torneo en lo personal me va bien y después de esta temporada el América me compra el América de México compra mis derechos deportivos y firmo por cuatro temporadas y bueno en América jugamos juego todo el año prácticamente fue una temporada muy positiva los últimos dos meses ya no juego porque a mí me llevan a reemplazar a Cuauhtémoc Blanco el Cuauhtémoc se había lesionado la rodilla y tenía para seis meses y él como que regresa ¿no? es el ídolo del América y cuando regresa juega ya los últimos dos meses de la temporada él cambiaron el sistema y ya no jugaba, ya no entraba yo por ahí pero fue una temporada positiva porque jugamos la final contra Pachuca lamentablemente la perdimos, quedamos vicecampeones del torneo mexicano pero obviamente el grupo cumplió con las expectativas no con el objetivo que era ser campeón pero de ahí ya decido pues volver al fútbol se da una situación particular que no puedo jugar en un equipo mexicano porque estoy convocado a mi selección en el Ecuador y el América decide no inscribirme en el draft en México solo pueden negociar a través del draft entonces me dejan fuera de la inscripción del draft porque estaba convocado a la Copa América de Colombia y había una cierta restricción o mejor dicho una posibilidad de que los jugadores que estén en su selección se los puedan negociar sin necesidad del draft América actúa de esa manera, no me inscriben en el draft para ver si después de la Copa América me negocia mejor y una semana antes de la Copa América me desconvocan de la selección por un tema del entrenador en ese tiempo que decidió que no estaba al 100% en cuanto al ritmo porque venía de vacaciones del fútbol mexicano entonces después de eso decido volver a Alianza en el 2007 No, porque yo jugué también en Puebla ahí y sé más o menos cómo es el fútbol mexicano y Tigres es de Monterrey, ¿no es cierto? Sí, sí La verdad que, bueno, también yo tuve un año nada más y bueno, son experiencias que a uno aparte de saber la cultura, los mexicanos, el trato, el fútbol, todo eso es una experiencia que uno guarda con mucho cariño, ¿no? Ahora, Luis, viene también otra pregunta de Jimmy Pantorra Bueno, jugó en México, ¿qué tal la experiencia con las águilas? Bueno, ya más o menos tú has dicho, ¿no? Y el 2008, regresas a Deportivo Quito O sea, tú dices que regresó a Alianza en el 2007 Y ahí, el 2008, tú regresas a Ecuador a Deportivo Quito, ¿no es cierto? Sí, yo el 2007 regreso a Alianza, pero el último semestre, de junio a diciembre Regreso, la verdad, regreso firmando por un año en Alianza, de junio a junio, en el 2017 a 2018 pero ocurre que en Alianza termina su periodo, Cuchi Sousa, que era el presidente y obviamente yo decido no continuar por, o mejor dicho, dejarle la posibilidad al club, al nuevo presidente que decida qué extranjeros y qué nuevo entrenador traer y regreso al país, a Deportivo Quito en 2008 y bueno, ahí comienza una historia de casi cuatro o cinco años muy buenos para mí en lo personal y para el equipo, donde podemos obtener casi... Sí, yo estoy viendo aquí que salió campeón 2008, 2009 y 2011 Sí, sí, sí Entonces, por eso, yo quiero que tú cuentes eso, porque seguramente es una buena racha ahí del club y justo cuando tú llegas, ¿no? Sí, la verdad que fue muy positivo, porque Deportivo Quito no había sido campeón dentro de su historia solo dos veces era cuando regreso al 2008, se cumplía 40 años de que el equipo no salía campeón y obviamente fue un torneo muy competitivo Liga, Barcelona, MLX se habían armado con muy grandes jugadores y bueno, se da que en Deportivo Quito llegamos a conformar un grupo no tan fuerte como los otros equipos en cuanto a nombres, pero de muchos hombres y bueno, ahí pudimos hacer una gran temporada salimos campeón después de 40 años, que la gente lo celebró a lo grande y bueno, repetimos el 2009 el bicampeonato, algo formidable también en el 2010 quedamos segundos, fuimos igual a jugar Copa Libertadores, Copa Sudamericana y en el 2011 volvemos a ser campeones con la mano de Iskia y bueno, en esos 4 o 5 años fue muy bueno porque el equipo siempre estuvo arriba peleando Copas, peleando a nivel internacional y bueno, eso fue muy lindo en cuanto a ese a ese recorderis de ese tiempo en Deportivo Quito y la verdad que, bueno, eso demuestra que el grupo era bien unido y bueno porque con nombres no se gana el campeonato, hay que jugar y hay que demostrar ahí las condiciones y tú has tenido la oportunidad de jugar también en LDU en Barcelona y en Cuenca o sea, seguramente ha sido después de 2011 que tú estabas en Deportivo y ahí tú vas a LDU Sí, yo juego hasta el 2012 en Deportivo Quito y en 2013 Liga de Quito hace opción de compra de mis derechos deportivos y firmo 3 temporadas, pero jugué solo una temporada en Liga 2013 después me prestaron a Barcelona en 2014 y en 2015 regreso a Deportivo Quito ¿Y a Cuenca también tú has jugado? Claro, después del 2015 Deportivo Quito en 2016 voy a Deportivo Cuenca juego dos temporadas, 2016-2017 también fue positivo porque era un equipo si bien no considerado de los grandes pero siempre fue protagonista de estar entre los primeros 5 equipos del torneo ecuatoriano y bueno, ahí tenemos dos temporadas muy buenas donde logramos clasificar a los torneos internacionales y bueno, después del 2016-2017 regreso en 2018 a jugar con Deportivo Quito y bueno, que era mi equipo de siempre, ¿no? Ya, la verdad que bueno, yo estoy contando aquí yo creo que tú has jugado en todos los equipos de Ecuador se faltó un poquito nomás porque los grandes tú has jugado en todos Sí, me faltó por ahí Melek pero de ahí casi he jugado en todos los grandes el 2000 del año fue en Independiente Junior que es un equipo filial del Independiente del Valle una gran institución que ha crecido mucho en este último tiempo y bueno, hemos tenido una experiencia importante dentro del país y bueno, afuera también creo que ha sido también positivo haber jugado tanto tiempo y hasta bastante edad no sé hasta qué edad tú jugaste Sí, yo jugué hasta los 35 y también he jugado en varias partes por eso son cosas que hay que contar porque la gente no sabe y la verdad que haciendo todos los no, faltó Melek nada más de Ecuador de los grandes porque tú has jugado en casi todos Ahora creo que voy a tocar un tema muy particular para ti porque para que juegues un mundial por tu selección es como si fuera una una meta que todos los jugadores gustaría de tener, ¿no? de alcanzar ¿Cómo ha sido este el primer mundial para ti? así como tú has recibido la convocatoria por supuesto tú has disputado las eliminatorias pero ¿cómo es el momento de ya ahora vamos al mundial? Bueno, tuve la oportunidad dentro de esa trayectoria que hablábamos de haber ido al primer mundial de Alemania en 2006 para mí era el segundo para el país después de Japón y Corea y realmente Alemania fue un mundial espectacular yo tenía 20 años, 21 años y para un jugador joven tener esa experiencia en un país como Alemania con su selección que hasta el momento es considerada la mejor selección que hemos tenido a nivel de Ecuador fue algo espectacular con grandes jugadores jugadores que marcaron historia dentro del país y ese mundial fue algo formidable la verdad recibir esa noticia cuando dieron la lista definitiva que iba a Alemania fue una experiencia increíble una alegría una alegría que no se puede contener creo exactamente es una idea enorme me acuerdo claramente quien me dio la noticia porque a mí no me gustaba como jugador generalmente hoy y siempre los jugadores están atentos ahí en la televisión a dar yo me acuerdo en ese tiempo iban a dar la convocatoria en un horario en el cual yo tenía que como estaba estudiando estaba en la universidad entonces no podía estar viendo la televisión y y bueno me llama mi mamá al teléfono y dije que no quería ni contestar porque decía yo le dije que me llame que me llame igual si estaba o no estaba en la convocatoria pero que me llame a avisar y claro cuando cuando estaba en clases ahí con más compañeros y veo la llamada y le digo a la profe disculpe me salgo al al pasillo y claro me dice que lloran con lágrimas mi madre vas al mundial y lo único que hice fue gritar que me escuché todo el pasillo de la universidad yo creo yo creo que tú has dicho al profesor profesor hasta mañana nos vemos chao no y fue lindo porque toda la gente claro se asustó porque escuché el grito mío y claro todos me felicitaron y después ya la profe obviamente dijo no faltaban 15 20 minutos para salir y dijeron vayan nomás disfrute este logro y mucha suerte y bueno creo que eso eso ha sido una una experiencia enorme y después de ese mundial yo dije tengo que volver a jugar mundial tenía 21 años y para mí fue la máxima expresión o experiencia que un futbolista puede tener y bueno gracias a Dios después de de casi 10 años pude tener la oportunidad de repetir el el ir al mundial de Brasil y bueno y aparte a Brasil donde todos sabemos que que disfrutábamos y admirábamos del fútbol brasileño y tener esa esa posibilidad en Brasil 2014 fue también algo muy muy bonito el primer entrenador de la selección en 2006 ¿quién era? era Luis Fernando Suárez Luis Fernando Suárez llegó a reemplazar sí llegó a reemplazar a Hernán el bolillo Gómez que había hecho el proceso eliminatorio y terminamos con Luis Fernando Suárez colombiano igual que nos llevó también al mundial de Alemania ah perfecto y y él desde 2014 ¿quién era? era Reynaldo Rueda igual colombiano el profe que estaba en Chile ah ya que estaba en Atlético Nacional ¿no? Atlético Nacional Flamengo bueno yo creo que eso y ahí tú tienes alguna anécdota en el mundial por ejemplo de Alemania si tú has comido ahí Wienerschnitzel o Leverkus ¿tienes alguna anécdota o no? de ahí sí bueno a ver anécdota nosotros bueno tuvimos la oportunidad de llevar nuestro chef del país porque claro la mayoría de nuestros negritos el el verde ¿no? nosotros también pero nosotros llevamos todo la comida ingredientes el verde el plátano todo para estar en casa en casa y bueno tuvimos la oportunidad de llevar al chef que de hecho el chef era un alemán que vivía que vive en Ecuador y era chef en un hotel en Ecuador pero era una gran persona y obviamente cocinaba platos ecuatorianos y lo tuvimos la oportunidad de llevar y de paso que conocí de volví a ver a su familia pero fue fue muy bueno y de ahí bueno anécdotas creo que la más graciosa yo he tenido anécdotas graciosas en cada experiencia en Alemania te daban un un carnet que era el carnet exclusivo para los jugadores y para toda la delegación y era con el que tú podías ingresar al estadio podías jugar el partido podías todo y me acuerdo del día del del día del partido nos dicen en el hotel por favor pónganse el carnet y no se lo saquen para nada porque con ese carnet van a ir a jugar exacto entonces claro bueno fuimos a la charla en el hotel ya nos dio charla el profe y bueno vayan a a llevar sus cosas a la habitación y nos vemos en el bus entonces yo bajo rápido todo es rápido porque ya tenemos que ir al bus vamos a la habitación todo y claro tenía mi mi carnet en la chompa en la cual estaba puesta y y no sé por qué digo ay no la chompa a lo mejor no voy a llevar y cojo me la saco y cojo la otra ah bueno ya y voy y claro todo el mundo ya estábamos ya se demoraba unos 30 minutos al al estadio y cojo y claro comienzo así estábamos todo con música el ambiente del partido cuando veo a mi compañero eh a Iván Cavier lo veo con el lo veo que hace un paso así le veo el carnet acá y digo wow mi carnet dije no 21 años yo era alguno de los más jóvenes de la selección y dije no puedo hacer esta cagada lo llamo lo llamo al jefe del equipo que era un alemán que era el hoster de nosotros que nos ayudaba en toda la logística le digo por favor no sé cómo hagas pero tienes que ayudarme a traer ese carnet y claro el tipo muy hábil dijo tranquilo no le digas nada a nadie porque ya llegábamos al estadio ese era uno de los problemas que teníamos ya llamó a alguien allá mandaron a la gente al hotel que entren a mi habitación coger la chompa pero yo entré al estadio sin carnet y él lo hizo él me dijo verás hagamos algo no te van a dejar entrar pero eh yo te voy a yo te voy a conseguir que te dejen pasar y entonces cogió me dio una provisional me dice pero tenemos que sí o sí en el camerino tener tu carnet porque si no no puedes entrar al partido y al sí seguro y claro obviamente nadie se enteró al profe si le contaba seguramente no estaba afuera seguro eso sí de hecho pero una gran anécdota que uno dice wow ese nerviosismo que es joven y bueno que te pasa eso pasa y ahora en Brasil para terminar o sea hay que tener una anécdota en Brasil porque en 2014 también hicieron ahí este el mundial Brasil y no sé en que sede estabas tú ahí en Ecuador en Brasil yo estaba en Viamão ah Viamão Puerto Alegre Puerto Alegre sí nosotros estamos bueno realmente eh Brasil fue un poco diferente para nosotros porque bueno realmente Viamão era una ciudad me parece que es al sur de Brasil verdad sí pero nos hicieron un hotel alejado de la ciudad alejado era como un hotel en medio de la selva de la naturaleza campestre campestre exacto y ahí nos hicieron canchas de fútbol gimnasio todo era espectacular la hostería tenía todo pero éramos alejados de la ciudad entonces bueno como concentración nos sirvió muchísimo eh y bueno yo digamos dentro de la experiencia de Brasil fue un otra etapa no hablábamos de Alemania joven yo a Brasil me casé justo antes de ir al mundial eh o sea dos días antes de ir al mundial me casé le pedí permiso al profe Rueda me dio dos días para irme a casar con con mi esposa y y bueno fue chistoso porque nos casamos eh y como luna de miel fue el viaje al mundial entonces entonces bueno eh fuimos eh prácticamente en el mismo avión se bajó del avión chao tú con el equipo y la familia al otro hotel después nos vemos cuando los tengamos libres entonces fue bastante cómico este tema pero bueno al final lo disfrutamos mucho y y muchos de mis compañeros me decían pero como vas a Brasil a traer a a casarte antes de venir a Brasil después de Brasil tenías que casarte no pero te tocaba yeah era ahora creo claro presionado ese momento ya no me he casado y sigues jugando bueno terminé esta temporada 2019 en Independiente Junior un equipo filial del Independiente que juega en la B y bueno este año he tenido ofertas de algunos equipos de la A pequeños dos equipos de la B y la verdad estoy tomando una decisión si ya retirarme definitivamente del fútbol para lo cual quisiera jugar en Deportivo Quito que fue el equipo donde tienes cuantos años yo tengo 36 años no pero está bien siga jugando si es que puede dale si si terminé un año el año anterior fue muy bueno para mi porque había tenido previo a esa temporada algunas lesiones pasadas y me costó un poco las anteriores temporadas pero el año pasado me sentí muy bien terminé al 100% y bueno ahora vamos a ver si seguimos jugando Dios mediante que termine toda esta cuarentena bueno escúchame Salitama ha sido un gusto hablar contigo e incluso tú tienes también una escuela de fútbol a ver cuéntanos para que la gente sepa las actividades que está haciendo sí bueno yo hace 6 años hice un proyecto deportivo un poco enfocado en devolverle al fútbol lo que lo que me dio y bueno creé creé un proyecto que se llama Live Football Sport que es un centro de alto rendimiento para chicos de desde los 5 años hasta hasta los 17 años y bueno gracias a Dios nos ha ido bastante bien tenemos alrededor de de 150 chicos con gran proyección dentro del fútbol juvenil para fútbol profesional y bueno les damos todo lo que es la parte de entrenamiento deportivo nutrición todo lo que es la parte de atracción todo lo que enfrasca el tema de alto rendimiento para que puedan ellos desarrollarse y bueno gracias a Dios hemos crecido bastante bien esperamos hemos sacado ya algunos jugadores que están en algunos equipos en su primer equipo y eso la verdad que nos nos deja muy muy felices porque para eso lo hicimos por supuesto la verdad que eso te da ánimo o sea que ves que algún chico tiene la posibilidad de ir a a jugar a entrenar en algún club entonces esa es la la recompensa de uno yo la verdad Luis Fernando Saritama ha sido un gusto muchísimas gracias por tu atención la verdad que espero que la gente disfrute bastante de esta entrevista y te deseo lo mejor a pesar de estarnos con un momento crítico tanto en Ecuador como aquí en Perú en Brasil o sea todo el mundo Latinoamérica entonces hay que orar bastante a Dios pedirle que nos proteja nos ilumine y bueno si Dios quiere vamos a salir de esa te deseo lo mejor a ti a tu familia muchos éxitos y bueno tú si tú tienes algún algunas palabras para la gente este como te guste muchas gracias para mí ha sido un gusto poder estar en esta entrevista junto a ti saludarte al tiempo como vuelvo y lo reitero siempre es gusto conversar entre futbolistas y más si fuimos en alianza así que así que ha sido un gusto para mí la entrevista igualmente te deseo lo mejor y bueno a toda la hinchada del fútbol peruano a toda la hinchada blanquiazul que siempre uno tiene un grato recuerdo decirles que por favor hagamos caso a las autoridades que nos quedemos en casa que cuidemos a nosotros y a cada una de nuestras familias también enviarles un abrazo grande que siempre los recuerdo con un grato sentimiento de todo lo que pude vivir en Lima y desearles lo mejor siempre estamos pendientes del equipo pendientes de toda su historia y bueno y a toda la gente en Perú que por favor se cuiden un fuerte abrazo y gracias por esta linda entrevista bueno muchísimas gracias Luis que Dios te bendiga toda tu familia también ok realmente un abrazo chao chao chao